Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer un itinerario intenso. Espero que podamos completarlo. Miremos aquí el índice. Empezaremos hablando de inteligencia, entendimiento y razón. Después, sobre el tipo de preguntas que se hace la inteligencia. Luego hay que hacer una advertencia sobre la mutilación de la inteligencia en el cientificismo. Luego entramos en la parte de la fe, lo propio del don de la fe. Y finalmente, la razón frente a la fe. Ese es el esquema que esperamos seguir. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, empezamos por inteligencia, entendimiento y razón. Yo creo que es importante aclarar que hay dos nociones actuales de inteligencia. Hay una noción de inteligencia que es capacidad para resolver problemas. Esa es la inteligencia que aparece, por ejemplo, la inteligencia que aparece en los animales. Cuando un pulpo logra salirse, por ejemplo, de un recipiente con agua. Es la inteligencia que aparece cuando un elefante descubre cómo abrir la puerta de su encierro. Es la inteligencia que aparece también cuando un sistema de computación vence a un buen ajedrecista. Esa es la noción de inteligencia como resolver problemas. La otra noción de inteligencia es un poco más difícil de exponer. Exponer es la inteligencia que consiste en la capacidad para hacer preguntas. Inteligencia como resolver problemas. Esa es una versión. Inteligencia para responder preguntas. Esa es otra versión. Entonces, veamos por qué es importante esta diferencia. El responder preguntas, el responder o solucionar problemas, perdón. El solucionar problemas básicamente tiene que ver con estímulos. Y por consiguiente, si los estímulos no cambian, en principio la respuesta no cambia. En cambio, el hacer preguntas supone ir más allá del estímulo. Tratemos de aclarar qué quiere decir esto. ¿Qué es quedarse en el nivel de los estímulos? ¿Y qué es ir más allá del estímulo? El ejemplo que más me gusta es el que tiene que ver con las estrellas y los planetas. Las estrellas aparecen en la noche, las vemos durante la noche. Y lo mismo durante la noche, las pueden ver los animales. Ahí también pueden ver las estrellas. Si uno observa las estrellas, uno se da cuenta que hay una estrella que tiene un color rojizo. Que es distinta de las demás. Esa estrella no me resuelve ningún problema a mí. Pues hoy sabemos que esa estrella no es una estrella propiamente. Es el planeta Marte. Pero además, esa luz, esa luz rojiza, tampoco sigue los patrones de movimiento de las demás estrellas. Por ejemplo, si yo miro las estrellas esta noche y las estrellas la noche siguiente, y me acostumbro a mirar estrellas, me doy cuenta que hay unas que de hecho se llaman así, popularmente, estrellas fijas. En cambio, si yo me fijo en ese punto rojizo, veo que de noche a noche cambia su ubicación. Además, la manera como cambia su ubicación es extraña. A veces parece que se adelanta en una dirección, luego retrocede, luego vuelve y se adelanta, y luego vuelve y retrocede. Eso a lo largo de semanas, incluso de meses. Se necesita bastante tiempo de observación para darse cuenta de esto. Pero los ojos de muchos animales son superiores a los ojos nuestros. Hay que suponer que muchos animales ven más estrellas de las que nosotros vemos. Y por supuesto, ellos ven ese punto rojizo noche a noche. Pero ese punto rojizo no resuelve ningún problema. Esta es la clave de lo que estoy diciendo. Ese punto rojizo no resuelve ningún problema. ¿Qué sería resolver un problema? Resolver un problema es resolver la sed, o resolver el hambre, o resolver el deseo de aparearse, o resolver el deseo de descansar. El punto rojizo no resuelve nada. Pero hay un ser humano, hay un ser dentro del mundo natural, que somos nosotros los humanos, que nos hacemos preguntas. ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? ¿Qué hay dentro de nosotros que hace que nosotros nos hagamos esa pregunta? Lo mismo se puede plantear de otro modo. Supongamos que un día la luna no aparece con su color típico blanco, grisáceo, un poco amarilloso a veces, sino que la luna aparece azul. ¿Por qué no aparece azul? Para nosotros eso despertaría una serie de preguntas. Las vacas probablemente pueden ver también la luna, y no sé si tienen capacidad de distinguir en su retina esos colores. Pero supongamos en gracia y discusión que la vaca sí puede distinguir el color azul. Si un día la luna aparece azul, la vaca sigue comiendo pasto, porque la vaca está enclaustrada, está encerrada en el mundo de los estímulos. Claro, cuando uno ve a un chimpancé apilar cajas para alcanzar un racimo de plátano, uno dice, es inteligente. Pero esa inteligencia depende del estímulo, y el estímulo es agarrar plátanos, comer plátanos, que es algo que a él le gusta. La inteligencia entendida como resolver problemas es algo que tenemos en común con los computadores y que tenemos en común con los animales. La inteligencia como capacidad de hacer preguntas es otra cosa. ¿Qué es lo que buscamos a través de esas preguntas? A través de esas preguntas, nosotros estamos tratando de saber cómo son las cosas. Estamos preguntando por el ser. Toda auténtica pregunta es una pregunta por el ser. ¿Cómo son las cosas? Y aquí creo que hay otro ejemplo que es muy útil. Consideremos el caso del fuego. Para los animales, creo que para todos, el fuego es una especie de límite absoluto. El animal no quiere quemarse. Nosotros tampoco queremos quemarnos. Pero cuando empezamos a preguntarnos por el fuego, hay un momento en el que dominamos el fuego. El dominio sobre las cosas proviene de la capacidad de entender su ser. Como el animal se queda en el nivel del estímulo, entonces el animal no maneja el fuego. Simplemente el fuego lo detiene. El ser humano se da cuenta de que el fuego detiene al tigre. Entonces toma un palo encendido, se acerca al que es un peligro, al fuego, pero pone ese peligro del fuego al servicio suyo para defenderse de otro peligro que es el tigre. O toma ese fuego, que es un peligro, y lo convierte en manera de cocinar alimentos. Entonces, entonces la inteligencia hace preguntas, las preguntas buscan el ser de las cosas, y la comprensión del ser de las cosas supone una especie de integración de la cosa en mí. Aristóteles decía, el alma se vuelve todas las cosas. Entonces al entender el fuego meto el fuego en mí y dentro de mí lo domino y lo pongo a mi servicio. Uno de los graves problemas que tenemos hoy, tenemos dos grandes problemas con esto de la inteligencia y la razón. Perdón, el primer gran problema es el reducir la definición de inteligencia, reducirlo, a resolver problemas. En otra ocasión se puede, podríamos hablar un poco más extensamente de lo que quiere decir esto en el caso de los computadores. Esencialmente lo que hacen los computadores inteligentes es reconocer patrones, dicho de otra manera, grabar patrones, identificar patrones. Las redes neuronales lo que quieren básicamente es eso, identificar patrones. Y los patrones que se identifican marcan rutas para un propósito que el sistema no decide. Un propósito que es extrínseco al sistema y que le es impuesto. Le es impuesto por el programador. Como decíamos no hace mucho en otra conferencia, yo puedo educar una red neuronal para que aprenda a reconocer gatos dentro de fotografías. Pero esa red neuronal no busca por sí misma a los gatos, busca lo que yo le diga que busque. Si la entreno para buscar arañas, busca arañas. Entonces, las redes neuronales, la inteligencia artificial o la inteligencia animal, en el fondo lo que hacen es aprovechar estímulos, reconocer patrones y definir acciones. Pero la inteligencia humana, aunque tiene eso, tiene un plus. Ese plus es la capacidad de preguntar, es la capacidad de buscar el ser. Por eso tenemos un problema semántico y es que al utilizar la palabra inteligencia, la mayor parte de la gente cree que estamos hablando de inteligencia artificial y creen que hay una continuidad entre la inteligencia de los animales y la inteligencia nuestra. No es así. El animal nunca se hace preguntas. Sabemos que el animal no se hace preguntas porque las preguntas apuntan al ser y las preguntas permiten el dominio del ser hasta ponerlo al servicio suyo, al servicio de la persona que pregunta. entonces ese es un grave problema que tenemos con la inteligencia, que la gente cree que la inteligencia es resolver problemas. Este modo de hablar de la inteligencia degrada al ser humano porque nos pone al nivel de los animales o nos pone al nivel de los computadores. En la misma línea va el pensamiento del señor Raymond o Ray Kurzweil, con K, por supuesto, conocido por su teoría de la singularidad, es decir, por la teoría de que relativamente pronto habrá computadores que son capaces de diseñar computadores mejores que ellos mismos y mejores que lo que nosotros diseñamos. Según el señor Kurzweil, esta singularidad se llama así porque sería un punto de no retorno en la historia de la humanidad. A partir del momento en el que diseñemos computadores, que ya diseñan computadores mejores que nosotros, mejores que como lo hacemos nosotros, a partir de ese momento la historia cambiará completamente porque habrá una espiral ascendente de sistemas que cada vez se vuelven más inteligentes. esta teoría de la singularidad de Kurzweil depende completamente de la idea de inteligencia como resolver problemas. Esa es la importancia que tiene este tema. Hablar de la inteligencia como capacidad de hacer preguntas que apuntan al ser es algo que casi solo sucede en el ámbito de la filosofía y solo dentro del ámbito de una filosofía clásica. filosofía que he tenido oportunidad de ofrecer, de aprender primero y de ofrecer también. Esta distinción es absolutamente fundamental para todo lo que vamos a decir después sobre la razón. Como casi todo el mundo entiende inteligencia en el sentido de resolver problemas, una vez un estudiante en clase me propuso un nombre diferente para esto que tenemos nosotros los humanos. Ese nombre que puede ser útil es el nombre entendimiento. Entonces, queremos decir con entendimiento el tipo de inteligencia que nosotros tenemos. Pasemos al tercer punto. Nos damos cuenta de que hay formas de entendimiento o formas de inteligencia si volvemos a la terminología más común. pero entendiendo la diferencia entre inteligencia a resolver problemas e inteligencia a hacer preguntas. Hay formas de entendimiento. Hay un entendimiento que es procesual esencialmente deductivo paso a paso y que es la característica del entendimiento humano. Pasa de unos datos o de unas premisas a otros. Eso es lo propio del entendimiento del entendimiento humano. Hay otras formas de entendimiento. Hay un entendimiento como el entendimiento lo que busca es el ser el ser de las cosas o sea responder con la máxima profundidad posible qué son las cosas. entonces hay distintos modos de entender. Por ejemplo es posible entender paso a paso como somos nosotros pero también existe la posibilidad de un entender intuitivo. el entender intuitivo según grandes pensadores como santo Tomás de Aquino es el que es propio de los ángeles de los demonios y de Dios es decir de los espíritus sin materia. Entonces ¿qué es lo que nosotros llamamos razón? Llamamos razón a la forma de inteligencia que tenemos nosotros en cuanto nuestra inteligencia es deductiva es decir en cuanto nuestra inteligencia requiere ir paso a paso. La palabra deductiva puede ser un poco ambigua. Decir que nuestra inteligencia es deductiva es ambigua porque después de Francis Bacon pues muchos dicen que la ciencia depende más del camino inductivo que del camino deductivo pero aquí utilizamos la palabra deductivo en el sentido de paso a paso. Entonces ¿qué entendemos por entendimiento? Entendimiento es la forma de inteligencia que nosotros tenemos en contraste con la inteligencia que encontramos en los animales o en los computadores y ¿qué entendemos por razón? Es el entendimiento que tenemos los humanos en cuanto es esencialmente paso a paso es decir en cuanto tiene que pasar de una evidencia a otra ya sea de forma inductiva o deductiva utilizando la terminología de la ciencia contemporánea entonces ya tenemos un primer concepto de qué queremos decir por inteligencia los modos de entender la inteligencia y lo que queremos decir con razón lo propio de la razón entonces es acercarse cada vez más al ser de las cosas observemos que como nuestra racionalidad por definición es paso a paso quiere decir que nosotros podemos tener un conocimiento verdadero oígame esto tan interesante un conocimiento verdadero que sin embargo no es suficientemente verdadero esto las mejores comparaciones vienen de la ciencia por ejemplo si yo digo que el agua es un líquido transparente eso es verdad pero eso no agota el ser del agua hay mucho más que decir sobre el agua sobre lo que el agua es si yo entro a decir por ejemplo que el agua supone dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno ya sé algo más sobre el agua pero todavía no sé todo sobre el agua cuando empiezo a estudiar las formas del agua por ejemplo lo que estudian en física y en química de las fases de transición del agua se llegan a cosas muy locas se llega por ejemplo a descubrir que hay no sé cuántos tipos de agua hay muchísimos y hay muchos tipos de hielo y algunos de ellos son casi imposibles de producir a menos que sea en grandes y muy costosos laboratorios o sea que el ser verdadero no significa ser completamente verdadero en este sentido una persona como santo Tomás diferencia entre lo que es inteligencia o entendimiento y lo que es comprensión para santo Tomás cuando hablamos de comprensión hablamos de una especie de verdad plena son muy pocas las cosas que uno podría decir que uno comprende cosas en las que uno sabe todo lo que es posible saber posiblemente nunca comprendemos en realidad todo de algo entonces bueno ya tenemos una terminología ya sabemos a qué nos referimos con la razón y sobre todo sabemos que esa razón es como una especie de excursión o de peregrinación hacia el ser definitivamente esa es la parte más bonita la razón es una peregrinación hacia el ser entonces nosotros tenemos inteligencia en el sentido explicado tenemos entendimiento en el sentido explicado y tenemos razón en el sentido explicado una vez que estos sentidos quedan claros podemos utilizar las palabras de un modo intercambiable o sea que en lo que sigue cuando hablamos de inteligencia de entendimiento o de razón estamos refiriéndonos esencialmente a lo mismo que implica siempre una peregrinación hacia el ser ¿qué clase de preguntas hace la inteligencia? esto es inagotable pero vamos a pasar con relativa agilidad por esta sección lo más impresionante de la inteligencia es la capacidad de hacer preguntas uno sobre sí mismo ¿por qué esto es lo más impresionante? aquí me apoyo en la posición de un filósofo llamado Javier Subiri él dice que lo propio de la inteligencia es encontrar el de suyo de las cosas pues encontrar ya sabemos procesualmente cada vez más ¿no? ¿a qué se llama el de suyo de las cosas? el de suyo de las cosas es lo que las cosas son en sí mismas por ejemplo cuando yo hablo de que el agua es un líquido y es transparente eso lo tiene el agua en sí eso no es porque a mí me guste o no me guste a mí me parezca me parezca tierno me parezca peligroso o me parezca odioso el agua es así y cuando yo descubro que el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno eso es así así es en la medida en que yo descubro eso sobre el agua también descubro cómo utilizar el agua a medida que descubro lo que es el fuego puedo utilizar el fuego es decir que al entender lo que las cosas son en sí mismas las hago mías la inteligencia es esencialmente posesiva esto es tan cierto que en las relaciones interpersonales cuando una persona nos causa desconfianza procuramos que no nos conozca porque sabemos que ser conocidos hasta cierto punto significa entregar algo nuestro lo más fascinante de la inteligencia es conocerse ¿por qué? porque la capacidad de conocerse es la capacidad de adueñarse de ser uno formalmente de uno mismo la frase de Subiri es que una persona es un de suyo o sea un ser ser cognoscible es un de suyo formalmente suyo o sea que en la medida en que te conoces llegas a ser más completamente tú misma o tú mismo la persona que no se conoce es una persona que está lista para que la utilicen la persona que se conoce y que por lo tanto conoce sus fragilidades sus posibilidades sus talentos es una persona que es como se dice dueña de sí misma más comúnmente decimos que la inteligencia sirve para preguntarse sobre el cosmos las preguntas sobre el cosmos en términos de la ciencia moderna se agotan o tienen como meta el establecimiento de leyes la mayor parte de esas leyes se establecen de una de tres formas se establecen en forma de ecuaciones diferenciales como por ejemplo la definición newtoniana de fuerza la fuerza es la masa por la segunda derivada de la posición es esencialmente una ecuación diferencial simplificada pero lo es el conocimiento del cosmos lleva también en otras oportunidades a leyes a leyes probabilísticas como son las propias de la mecánica cuántica y en otras ocasiones lleva a leyes estadísticas como son las que se refieren por ejemplo a elementos que sólo existen en la multitud como la temperatura entonces las preguntas sobre el cosmos en la ciencia moderna ojo con ese dato en la ciencia moderna conducen al establecimiento de leyes es decir ecuaciones diferenciales o ecuaciones probabilísticas o ecuaciones estadísticas utilizamos la palabra ecuación con una cierta flexibilidad porque en algunos casos lo único que hay es una desigualdad no propiamente una igualdad la inteligencia puede preguntarse también por el comportamiento humano por ejemplo cuando vemos que una persona hace algo que es cruel o hace algo que es inútil entonces nos hacemos preguntas sobre el comportamiento humano estas preguntas son muy importantes porque nos conducen a una noción de lo que es la naturaleza humana muchas veces de niños nos hemos encontrado con personas que son particularmente egoístas o particularmente generosas o particularmente alegres y a veces nos hacemos preguntas sobre esas personas además nos hacemos preguntas comparando personas si tengo varios compañeritos en el colegio me puedo preguntar por qué Alberto siempre parece estar feliz y por qué Ricardo parece que estuviera siempre disgustado o triste estas preguntas que al principio son muy dispersas y que se refieren únicamente a sujetos particulares nos van llevando a datos generales esos datos generales nos conducen a una gran pregunta Kant decía que era la máxima pregunta y es la pregunta por el ser humano o por el ser del ser humano es decir por qué somos como somos esa pregunta nos conduce a la naturaleza humana casi siempre durante la adolescencia van apareciendo esta clase de preguntas los jóvenes adultos ya tienen algún tipo de respuesta para esto algunas veces las respuestas son terriblemente parcializadas incompletas deprimentes y esto puede motivar incluso el suicidio por ejemplo una persona puede sentir que sus respuestas todas sus respuestas le conducen a que la vida la vida es una pasión inútil como decía alguno de estos existencialistas o que somos seres para la muerte esas preguntas son semillas de filosofía que prácticamente han estado en todas nuestras vidas es muy difícil encontrar una persona que tenga unos 17 18 años y que no se haya hecho este tipo de preguntas todos nos hemos hecho esta clase de preguntas pero nuestro preguntar recorre todavía más no sólo la naturaleza humana también nos hacemos preguntas auténticamente profundas por ejemplo por el origen el fundamento el límite el término destino o meta de las cosas en una historia típica de la filosofía se llega exactamente a esto la palabra origen se llama arge por cierto palabra femenina en griego entonces los primeros filósofos que se recuerdan en la historia de la filosofía como tales como Anaximandro estos primeros filósofos estaban preguntando por el origen es decir yo puedo tratar de buscar el origen de un modo cronológico cronológicamente el origen me lleva a una historia a un relato la palabra relato en griego antiguo se dice mythos de donde viene la palabra mito entonces yo puedo preguntar por el origen en términos de una narración como decir un relato pero yo puedo preguntar por el origen de un modo todavía más profundo es como el preguntarse cuál es la causa cuál es el por qué por qué esto es así por qué yo me puedo hacer esa pregunta por qué buscar las causas es buscar algo realmente muy profundo es como buscar el fundamento por qué las cosas son así esto podría ser de otro modo en el mismo sentido va la pregunta por el límite qué tanta felicidad puedo encontrar cuántos amigos puedo tener qué tanto puedo confiar estas son preguntas auténticamente profundas pero creo que las más profundas de todas son las preguntas que tienen que ver con el destino con el final con la meta son las preguntas que apuntan al para qué cuando una persona hace esta clase de preguntas es muy posible que llegue a la pregunta sobre Dios porque Dios de algún modo está incluido en todas las respuestas a las preguntas profundas es decir cuando nosotros estamos buscando el origen el fundamento el límite o el destino estamos buscando qué estamos buscando pues no necesariamente estamos buscando directamente a Dios pero pero de hecho mucha gente llega a la pregunta sobre Dios en eso cómo llega a Dios a la noticia de uno cómo llega a Dios a ser una palabra reconocible para uno eso cambia de una persona a otra hay personas que han oído hablar de Dios en sus familias hay personas que han oído hablar de Dios en un libro hay personas que se han encontrado con Dios por una experiencia mística que tuvieron lo cierto es que en algún momento uno puede preguntarse sobre Dios estamos hablando aquí de la pregunta racional sobre Dios por supuesto esto sucedió en los filósofos algunos llegaron a la conclusión de que no había ningún Dios ese fue el caso de Demócrito o de Leucipo pero la gran mayoría llegaron a la conclusión de que si había dioses o que si había un Dios un caso importante es el de Aristóteles o el de Platón que llegaron incluso a la conclusión de que había un Dios esto es impresionante su búsqueda era una búsqueda racional estaban utilizando la inteligencia el desarrollo de ese tipo de preguntas se encuentra en grandes tratados de teología por ejemplo una de las materias que he tenido que dar este semestre en la Universidad de Santo Tomás se llama misterio de Dios y una de las cosas que se estudia es desde el punto de vista racional la existencia de Dios los atributos de Dios y si se puede decir racionalmente algo sobre la Trinidad además de preguntarse sobre Dios se puede hacer un examen racional del hecho religioso como tal es decir la razón puede preguntarse sobre el sentido de los ritos las oraciones los augurios las supersticiones los rezos las liturgias las conclusiones por supuesto serán muy diversas lo que estamos diciendo en esta sección es que la inteligencia puede dirigir su atención sus baterías la puede dirigir a muy diversos campos muy muy diversos pero esa inteligencia puede ser mutilada la mutilación más frecuente de la inteligencia en nuestro tiempo se llama cientificismo ¿qué entendemos por cientificismo? es una mutilación de la inteligencia según la cual el único tipo de conocimiento válido es el que ofrece la ciencia fuera de la ciencia no existe conocimiento válido ¿me permito hacer propaganda? en mi canal de youtube hay una lista de reproducción que es exactamente sobre el cientificismo el nombre de esa lista es cientificismo ¿qué es? ¿cuáles son sus consecuencias? ¿y cómo se arrebaten? ustedes se dan cuenta que estamos haciendo una distinción muy clara entre cientificismo y ciencia la ciencia es una búsqueda noble ardua de conocimiento con ciertas características ese conocimiento tiene por ejemplo condiciones condiciones de control de medición de codificación es decir aspectos de la naturaleza que yo puedo expresar por medio de números de fórmulas y sobre todo tiene consecuencias tiene características de repetibilidad lo que no es repetible difícilmente se considera científico vamos a hablar muy brevemente aquí sobre el cientificismo de hecho siguiendo el esquema que se plantea en esos videos cada uno de esos videos son seis habla sobre uno de estos aspectos del cientificismo entonces resumo aquí lo que está en esos seis videos invitando a todos a que los vean orígenes del cientificismo pues el cientificismo surge por el éxito de la ciencia experimental que tiene otro nombre la tecnología y la tecnología tiene poder por la revolución industrial y la revolución industrial tiene poder por su unión con el capitalismo es decir lograr que un objeto se mueva por ejemplo con una máquina de vapor pues es muy interesante pero que esa máquina de vapor me ayude a transportar lo que yo vendo por ejemplo las telas que yo vendo me permita transportarlas no únicamente en mi pueblo sino transportarlas a doscientos pueblos más hace que yo me convierta en una persona tremendamente rica entonces la ciencia experimental empezó a ganar tracción empezó a ganar impacto en el mundo social no solamente por el éxito de la tecnología misma sino por la combinación entre la tecnología revolución industrial y el capitalismo el cientificismo tiene también una raíz en el poder explicativo de la ciencia por ejemplo poder explicar el movimiento de los planetas poder diseñar vacunas poder lanzar cables de alta tensión eléctrica y poner electricidad en tantos hogares es decir hay un poder explicativo en la ciencia y como nuestra inteligencia lo que quiere es alimentarse de explicaciones pues es grande el encanto que tiene la ciencia además pues está la presión de los intelectuales y eso tiene que ver con este segundo video sobre las raíces sociales y políticas del cientificismo el cientificismo estuvo muy unido a la ilustración y la ilustración siglo XVIII Francia tenía un propósito que no era simplemente de conocimiento el propósito de la ilustración era cambiar la dinámica política de Francia porque en Francia de modo tradicional estaban en las altas capas de la sociedad los nobles y los clérigos pero los intelectuales se veían por fuera de ese esquema entonces hay raíces sociales y políticas del cientificismo aquellos intelectuales querían verdaderamente una tajada del poder la nobleza no se lo iba a permitir tengo por ahí también un video sobre Voltaire que es un hombre interesantísimo en esto que estamos diciendo porque Voltaire no nació de familia noble pero le encantaba la vida de la nobleza hasta un cierto punto la vida de Voltaire fue un tratar de acceder a un mundo que le había sido vedado esto no lo digo yo lean cualquier biografía de Voltaire entonces los intelectuales querían gente como D'Alembert como Diderot Rousseau no tanto pero pero si muchos otros querían entrar en ese mundo un mundo que estaba prohibido porque solo el alto clero y la nobleza eran los que cabían ahí entonces una de las razones de surgimiento del cientificismo es la necesidad de desacreditar a la nobleza y de desacreditar a la iglesia la guerra entre la razón y la fe tiene fecha de nacimiento si usted mira a Newton si usted mira incluso a Galileo con todos los problemas que tuvo con la iglesia y la iglesia con él si usted mira a Newton o a Galileo usted se da cuenta que ellos no tenían problema con la fe de hecho Newton escribió más de teología y de biblia que de física o de matemáticas la idea de que la razón es opuesta a la fe y la fe opuesta a la razón es una herencia sucia que viene del siglo XVIII y viene del siglo XVIII porque aquellos intelectuales necesitaban desacreditar a la iglesia un hombre como Voltaire hablaba de la iglesia solamente con este término la infame entonces el cientificismo tiene una raíz política la raíz política es la necesidad o el gusto o la pretensión de llegar al poder y como en el poder estaba el clero pues hay que desacreditar a la iglesia y por eso surge el deísmo y por eso surge la antipatía hacia la religión organizada eso tiene causales sociales y políticas dicho de otra manera no es la ciencia la que pelea con la fe son aquellos intelectuales los que quieren pelear contra la fe y no contra la fe exactamente contra la iglesia y pelean contra la iglesia por lo que ya hemos descrito hay que tener en cuenta que el cientificismo tiene una serie de contradicciones lógicas muchísima gente sobre todo en nuestras universidades está de lleno en el cientificismo y muchos profesores universitarios predican predican el cientificismo pero el cientificismo tiene contradicciones lógicas veamos una el cientificismo se resume en esta frase el único conocimiento válido es el que proporciona la ciencia pero te hago una pregunta esa frase como la demuestra científicamente esa frase no se puede demostrar científicamente o sea la frase que sirve de base a tu cientificismo no se puede demostrar científicamente eso se llama una contradicción lógica otra que es más sutil y que la observó Maurice Schlich el fundador del círculo de Viena que por cierto pues fue como un templo del positivismo en el siglo XX pero Maurice Schlich se dio cuenta de esto que voy a decir el punto de partida de la ciencia es la observación pero la observación es un acto subjetivo porque es algo que sucede dentro de ti entonces como demuestras la objetividad de un acto subjetivo tienes que hacer suposiciones solamente y las suposiciones no son ciencia entonces la afirmación de la objetividad de la observación no es un hecho científico y sin embargo lo necesitas para hacer ciencia otro ejemplo que le causaba mucha extrañeza y admiración a Einstein es que la ciencia requiere admitir como presupuesto que el mundo es comprensible pero que el mundo sea comprensible tú no lo demuestras científicamente tú lo supones entonces el cientificismo tiene contradicciones lógicas en la medida en que requieres de suposiciones que no son científicas para avanzar en la ciencia luego hay una serie de problemas éticos gravísimos aquí llamamos problemas éticos graves por ejemplo un problema ético serio del cientificismo es que tú no tienes una manera de definir la dignidad humana por eso allí donde prospera el cientificismo prospera también la eutanasia el aborto la eugenesia ¿cómo puedes tú definir la dignidad humana en términos científicos? ¿qué puede hacer que sea valiosa la vida de un bebé que tiene espina bífida y es mongólico? ¿por qué tiene una dignidad ese ser? ¿cómo defines dignidad? algunos han tratado de definir la dignidad humana desde el punto de vista científico a partir del concepto de complejidad el problema de utilizar la complejidad para definir la dignidad es que la complejidad es reemplazable tú puedes eliminar a una persona y has eliminado algo increíblemente complejo pero si tú eliminas a la persona eliminaste algo muy complejo pero eso complejo se puede reemplazar por otra persona de hecho ese era uno de los razonamientos de Mao Zedong como lo he comentado en otras ocasiones en una de sus muchas batallas buscando el poder Mao Zedong logró tomarse una ciudad que estaba muy defendida por la guardia imperial pero para lograr esa toma tuvieron que perder miles de soldados entonces algún colaborador de Mao Zedong le dijo mira hemos perdido tanta gente y entonces él preguntó ¿cuántos? y le dieron una cifra no sé supongamos tres mil y él dijo tres mil tres mil los podemos hacer en una noche es decir la complejidad no sirve para definir la dignidad porque la complejidad es reemplazable que es lo mismo que sucede con un celular un celular puede ser muy complejo como objeto pero si a mí se me daña este celular o me lo roban pues tendré que ahorrar pero puedo conseguir otro celular y ya está y es bien complejo entonces el cientificismo trae una trae consigo una incapacidad para abordar los problemas éticos por eso hay dos afirmaciones ya no me detengo más en esto hay dos afirmaciones que son claves aquí y es que los límites de la ciencia no son los límites del conocimiento y que hay sabiduría más allá de la ciencia lo que he querido con esta sección es que nos demos cuenta que hay una mutilación de la inteligencia en el cientificismo que el cientificismo es mutilación de la inteligencia y que no se puede establecer óyeme esto no se puede establecer una relación entre una inteligencia entendida desde el cientificismo y la fe no hay puente ahí ahí no hay puente y por eso muchos profesores universitarios enseñan que no se puede ser científico y creyente o que no se puede ser racional y creyente o que no se puede ser persona madura y civilizada y creyente ellos enseñan eso porque la manera como ellos entienden razón como entienden inteligencia es desde la reducción de la inteligencia a la solución de problemas y desde la reducción de la inteligencia a la actividad propia del cientificismo por supuesto una inteligencia reducida a reducción de problemas a solución de problemas y una inteligencia reducida a cientificismo es una inteligencia que no es compatible con la fe pero la culpa no es de la inteligencia ni la culpa es de la fe la culpa es de quien reduce de una manera brutal y abusiva la inteligencia a eso pasemos a la parte de la fe lo propio del don de la fe aquí hay que empezar por prejuicios y malos entendidos en cuanto a la fe mucha gente tiene la idea de que la fe es afirmar algo sin evidencia como he tenido algo de formación científica y me gustan tanto los temas de la ciencia sufro sufro porque en buenos canales canales por ejemplo de youtube cuando los científicos mencionan cosas de religión dicen absolutas estupideces disculpen la palabra pero es que es así solo dicen estupideces y la estupidez más frecuente que dicen es la idea de que la fe consiste en afirmar sin evidencia un personaje que nos ha hecho mucho daño sobre todo en el mundo protestante y el mundo protestante pues ya sabemos que es el que tiene que ver principalmente con el mundo desarrollado un personaje que nos ha hecho un daño tremendo es el filósofo danés kirkegaard aunque estoy seguro que estoy pronunciando mal la palabra una vez lo oí pronunciar en danés es algo así como kirkegaard o algo parecido me disculpan los que sepan danés se le suele llamar kirkegaard su nombre también es extraño para nosotros se llamaba soren soren kirkegaard kirkegaard hablaba de la fe como una especie de apuesta algo así como no podemos saber pero como no podemos saber apostemos apostemos con la característica de que kirkegaard quería que la apuesta fuera con absoluto compromiso claro cuando uno vea la fe descrita como afirmar sin evidencia o cuando uno vea la fe descrita como una apuesta en el vacío esa apuesta esa apuesta hace detestable la fe esa descripción de la fe como afirmación sin evidencia hace detestable la fe entonces hay que salir de esos prejuicios hay otro prejuicio que también existe con respecto a la fe y es el que utiliza mucho este filósofo ateo este científico de filósofo muy poco tiene este científico este cientificista ateo bueno él es científico y ha hecho cosas interesantes en la ciencia pero actualmente es un predicador del cientificismo estoy hablando de Richard Dawkins sobre él también tengo un par de videos Richard Dawkins tiene una idea de la fe como que la fe es un cortocircuito de la inteligencia tratando de explicar el universo algo así como que el primer deber de la fe o el primer propósito de la fe es explicar el cosmos obviamente él está mirando la fe desde el ángulo reducido de su ciencia alguien decía para el que solo tiene un martillo todo tiene cara de clavo entonces algo así parece que le sucede a Dawkins Dawkins como únicamente sabe de ciencia él cree que todo tiene que ser ciencia y esa manera de pensar de Dawkins pues demuestra una gran ignorancia de parte de él y demuestra lo que no es la fe en particular la Biblia no se escribió para explicar el cosmos la Biblia no se explicó para explicar el movimiento de las estrellas los misterios de la reproducción animal las dinámicas de las sociedades en tensión interna las preguntas típicas de la ciencia en cualquiera de sus campos no son las preguntas a las que responde la Biblia si yo abro un libro de poesía y digo que es un libro ridículo o repugnante porque no tiene ninguna ecuación diferencial o si abro un libro de ecuaciones diferenciales y digo que es ridículo porque no tiene ningún poema pues tú te vas a burlar de mí y vas a decir ¿por qué le pides a ese libro que te dé lo que no es? ese libro es para otra cosa pues la predicación de la fe no es para explicar el universo ese no es el propósito de la fe o sea que hay tres grandes prejuicios en torno a la fe que la fe es una especie de afirmación sin evidencia que la fe es una especie de apuesta caprichosa en el vacío y que la fe es un intento fallido de explicar el cosmos ni esta ni esta ni esta ninguna de esas tres nada de eso tiene que ver con la fe la fe no es nada de eso probablemente la mejor manera de definir la fe es como respuesta a una propuesta divina respuesta a una propuesta divina lo cual nos muestra dos cosas esenciales que la iniciativa es de Dios por eso hablamos de propuesta que antecede lógica y cronológicamente la respuesta primero lo que estamos afirmando es que la iniciativa es de Dios y lo segundo que estamos afirmando al hablar de propuesta es que la fe no surge sin evidencia sino surge a partir de la evidencia lo que sucede es que la evidencia de la fe no es la evidencia científica y no es tan difícil demostrar que nosotros seres humanos queremos y necesitamos evidencias distintas de las evidencias científicas voy a dar el ejemplo que más me gusta suponte suponte que tú conoces una persona que podría volverse tu amigo o tu amiga muy bien y tú tienes en algún momento que responderte esta pregunta ¿puedo confiar en esta persona? vamos a suponer que tu candidata a amiga se llama que se yo Rocío por ejemplo y tú te haces esa pregunta ¿puedo confiar en Rocío? ¿Rocío será una buena amiga? ¿puedo confiar en ella? es una pregunta válida ¿puedo confiar en Rocío? te preguntas ¿tú qué haces para saber si puedes confiar en Rocío? ¿haces una encuesta con todas las personas que conocen a Rocío que pueden ser 200 o pueden ser 1500 ¿tú qué haces para saber si puedes confiar en Rocío? ¿montas un sistema de circuitos de cámara para filmarla durante tres meses y ver sus comportamientos frente a distintas situaciones y hacer luego una curva y extrapolar? tú no utilizas nada de eso pero tú sí necesitas saber si vale la pena si es posible si es conveniente confiar en Rocío ¿qué quiero decir con esto? que tú utilizas evidencias evidencias ¿qué tipo de evidencias te podrían ayudar a confiar en Rocío? que de pronto alguien te habla y te dice mira en uno de los momentos más difíciles de mi vida supe lo que era una verdadera amiga yo estaba en una crisis tal que ya simplemente no sabía qué hacer pero encontré en quién confiar esa persona que te dice eso a ti te inspira algo de confianza y tú le preguntas bueno si puedo preguntarte ¿quién te ayudó? me ayudó Rocío entonces eso se convierte en una evidencia para ti seguramente no va a ser la única pero esa es una evidencia ¿quién haría ciencia con el testimonio de una sola persona? pero tú a esa persona le tienes ya confianza y que una persona de confianza te diga que obtuvo algo de auténtica confianza y buen consejo de Rocío a ti te significa mucho entonces la fe sí se apoyan evidencias pero las evidencias de la fe no son como las evidencias de la ciencia lo cual no tiene nada de extraño las evidencias sobre las que tú fundas tu vida afectiva tu vida de relación interpersonal no son las evidencias de la ciencia tú no utilizas las evidencias de la ciencia para saber si tu novio o tu novia es la mejor persona a ver necesito un estudio de metabolismo de mi novio o de mi novia para saber esto para dónde va tú no utilizas eso entonces la fe sí parte de evidencias y Dios ha dado evidencias esas evidencias son las que cuentan libros como el libro del éxodo Dios se mostró en el libro del éxodo digno de confianza me encanta la palabra en el idioma inglés reliable Dios se mostró reliable se puede confiar Dios es de fiar me puedo apoyar en él eso es lo que es la fe la fe surge de evidencias pero son evidencias distintas a las del método científico y son evidencias que no son codificables de la misma manera le voy a poner una calificación a mi amiga Eugenia para ver qué tanto de la interpretación de Eugenia sobre Rocío me lleva a confiar en Rocío le voy a poner un número voy a escribir una ecuación diferencial o voy a escribir una fórmula estadística o probabilística claro que no entonces la fe proviene de evidencias que vienen de la propuesta divina entonces ¿a qué responde y a qué no responde la fe la fe responde a preguntas como las que veíamos antes de la inteligencia preguntas sobre el origen sobre el sentido sobre el propósito hay una cantidad de anécdotas hermosas de madre Teresa de Calcuta una de las más hermosas es cuando una de las personas rescatadas por ella una persona que era de religión hindú un paria fue atendido amorosamente por madre Teresa y el paria le preguntaba a usted ¿por qué hace esto? yo no soy de su religión yo no soy de su casta yo no soy de su grupo yo no soy de su país ¿usted por qué hace esto? esa es una pregunta existencial ¿por qué hay bondad en usted? esa es una pregunta existencial ¿qué puedo hacer con la incoherencia que hay en mi vida? esa es una pregunta existencial a esa clase de preguntas responde la fe la fe no responde a las preguntas como por ejemplo ¿cuándo será el próximo eclipse? la fe no responde a preguntas como por ejemplo ¿se puede luchar contra COVID-19 con una vacuna que no tenga ARN mensajero? a esas preguntas no responde la fe entonces ante el cosmos ¿qué nos dice la fe? la fe no me va a decir el origen del cosmos ni la velocidad a la que se apartan las galaxias la fe no me va a decir eso pero la fe sí me va a decir cosas sobre el cosmos como por ejemplo ¿qué? la fe me va a decir que todo tiene su origen en la creación de Dios y que Dios es Señor de todo cuanto existe eso me va a decir la fe que no hay ámbito en la creación visible o invisible en donde Dios deje de reinar una vez iban a desterrar a San Juan Crisóstomo gran predicador teólogo doctor de la iglesia del siglo cuarto lo iban a desterrar que era prácticamente una condena a muerte de hecho él murió así lo desterraron y las penalidades terribles del destierro acabaron con su vida murió mientras cumplía la pena del destierro pero San Juan Crisóstomo cuando lo iban a desterrar no se echó a los pies de sus jueces suplicando que le quitaran o le conmutaran la pena que fue lo que hizo dijo a donde me van a enviar del señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todo lo que le rodea y todo cuanto haya en él entonces la fe me va a decir cosas sobre el cosmos al decirme por ejemplo que Dios es el creador de todas las cosas me está enseñando que el propósito de mi vida no puede estar en ninguna cosa creada porque hay alguien que es superior a todo lo creado para eso sirve la fe en el cosmos la fe en lo que atañe al cosmos quiero decir la fe se convierte así en fuente de sentido para la vida humana la fe es principio de comunión cuando veo que tu vida se orienta hacia Dios seas tú niño anciano hombre mujer extranjero compatriota cuando yo veo que tu vas en esa dirección ya me siento ligado a ti ya siento que somos de los mismos eso crea comunión así como las personas que gustan todas del fútbol se sienten unidas por una misma pasión y vibran en una misma onda así también y mucho más los que comparten una fe la fe le da una respuesta de confianza al final de la vida humana de mi vida como persona y del final de la raza humana eso es lo propio del don de la fe por supuesto que habría mucho más que decir pero entremos en la última sección nuestra última sección es sobre la razón frente a la fe y aquí lo que vamos a decir es solo cuatro puntos primero nos damos cuenta que la fe no es irracional o sea contraria a la razón nos damos cuenta que la fe no es arracional o sea ausente de razón quienes dijeron que la fe era irracional los de la ilustración quienes dijeron que la fe era arracional o sea que no tenía sentido los del neopositivismo como los del círculo de viena y en particular rudolf karnab la fe no es irracional ni arracional la fe supra supra racional está por encima de la razón qué quiere decir que la fe esté por encima de la razón que yo puedo decir cualquier cosa y nadie me puede rebatir no 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 que una cosa sea supra racional implica que resiste el análisis de la razón oiga eso y si es posible escríbalo lo que es supra racional se muestra que es supra racional por dos cosas porque resiste el análisis de la razón y porque le muestra su límite a la razón por eso es supra racional y la fe resiste el análisis de la razón claro lo propio de la razón lo hemos dicho desde el principio son las preguntas y las preguntas cuando se lanzan hacia la fe pues dependiendo de cómo se lancen producen apologética o producen el gran cuerpo de la teología si son preguntas para derribar la fe producen apologética si son preguntas para crecer en la fe producen teología propiamente pero en la fe se puede preguntar recordemos lo que hemos dicho en otras oportunidades cuando nosotros hablamos de un misterio un misterio de la fe no estamos hablando de una pared sino de un pozo la fe no es una pared el misterio no es una pared el misterio es un pozo un pozo inagotable una pared es como que tú te estrellas y no puedes ya decir nada más un pozo es como que tú puedes profundizar y profundizar y profundizar toma por ejemplo el misterio de la creación y la pregunta por qué Dios nos ha creado ese es un misterio quiere decir que esa pregunta está invalidada bandera roja no quiere decir que tú puedes pasarte toda la vida profundizando en la pregunta por qué Dios me ha creado y si sigues con esa pregunta toda tu vida te vas a volver santa clara de asís porque esa pregunta la tuvo santa clara toda su vida por qué Dios me ha creado entonces la fe no es irracional la fe no es arracional la fe es supra racional se demuestra que supra por los dos criterios porque resiste el análisis de la razón y porque le muestra su límite a la razón bueno pero ya que estamos aquí cómo puede la fe mostrarle su límite a la razón donde más se nota eso es en los grandes misterios de la fe cristiana yo puedo estudiar por ejemplo la eucaristía y si me pregunto por qué por qué por qué la eucaristía cada vez profundizo más en una sola respuesta por amor por amor por amor pero yo puedo explicar ese amor yo puedo explicar por qué Dios me ama tanto por qué Dios nos ama tanto yo lo puedo explicar lo puedo profundizar pero lo puedo explicar hay un momento en el que siento que las palabras se me acaban las razones se me acaban siento que ya no puedo agregar nada a lo que he dicho y sin embargo el misterio sigue así se demuestra que la fe es supra racional seguimos con la razón con respecto a la fe la razón entonces no demuestra la fe yo no puedo demostrar racionalmente la encarnación la concepción virginal en general los milagros no los puedo demostrar los puedo constatar y eso es lo que hace la iglesia con los milagros con los milagros de ahora y con los milagros de antes cada beatificación cada canonización requiere milagros constatados los milagros constatados no se pueden explicar no son explicaciones ni se puede ni se puede tampoco contradecir el análisis de un milagro es el mejor ejemplo de esto consideremos el caso de un tumor que desaparece que haces tú si eres un médico tienes fecha para operar del tumor a una persona de un tumor a una persona tres días antes o dos días antes o el día antes tienes que hacer una nueva tomografía o alguna nueva medición para estar absolutamente seguro de dónde está el tumor haces la prueba y resulta que no hay tumor ahora qué haces tú averiguas por el mantenimiento de la máquina y te dicen está perfecta verificas que los datos no se hayan confundido de una persona con otra está perfecto no hay confusión verificas que las fotos no hayan sido alteradas no hay ninguna alteración visible el milagro no está perdón el milagro está el tumor no está qué haces tú no puedes rebatir tampoco lo puedes explicar por eso decimos la fe es supraracional es más la razón sirve a la fe esto lo tomo de santo Tomás la razón ayuda a defender de las objeciones defender de las objeciones cuando una persona por ejemplo empieza a quejarse del dogma de la trinidad y a poner objeciones entonces tú empiezas a mostrar que no que esas objeciones no valen entonces la razón sirve a la fe destruyendo objeciones la razón sirve a la fe ayudando a delimitar y estructurar su contenido el contenido de la fe la razón sirve a la fe la razón no se opone a la fe la razón sirve a la fe ayudando a profundizar por medio de preguntas lo que antes decíamos de la teología y terminamos diciendo la razón y la fe o surgen juntas o se hunden juntas vivimos en una época en la que lamentablemente parece que se está hundiendo la fe en muchos lugares y no puede ser casualidad que en esos mismos lugares se está hundiendo la racionalidad esto nos llevaría a un tema mucho más largo pero pero se puede demostrar se puede demostrar que es así el hundimiento de la razón no significa el hundimiento de la tecnología hay una frase impresionante del Papa Benedicto XVI en los estudios que él hace sobre razón y fe una cosa preciosa que él tiene es como en nuestro mundo la razón se ha limitado a la vena tecnológica es decir la razón práctica utilizamos la racionalidad para hacer cada vez mejores celulares y tabletas y protocolos de internet para eso utilizamos la razón pero por la desconexión que tiene el cientificismo con la ética hemos perdido la capacidad de aplicar la racionalidad a nuestro propio comportamiento termino con una noticia triste y con una voz de esperanza la noticia triste es que durante este año se han multiplicado por cinco el número de suicidios en Colombia pandemia o muchas otras cosas depresión ansiedad en fin terrible estamos en una situación grave tenemos toda la tecnología la tecnología para comunicarnos que nos está aislando muchas personas se sienten aisladas una voz de esperanza una voz de esperanza es que cada uno de ustedes los que estoy viendo aquí a través de las cámaras y muchos otros que no alcanzo a ver ustedes son un canto de esperanza ustedes lo son porque ustedes son personas que no han renunciado a su inteligencia y no han renunciado a su fe ustedes son un mensaje de esperanza lo son para el mundo y lo son también para mí gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y a su y al Espíritu Santo